Esta fosa que en su día fue vertedero de la cantera de caliza que la rodeaba ha sido bautizada como la cueva del fantasma y en ella se han encontrado restos que pueden dar más pistas de los antiguos pobladores de Atapuerca. Sabemos que está 20 metros por encima de los registros actuales de la tinchera de ferrocarril, esto quiere decir que estaba muy alejada del nivel feriático, esto quiere decir que si esta boca estaba abierta y sabemos que estuvo abierta hasta los 400.000 años y se abrió hace más de un millón probablemente en esta escavidad, a lo mejor en esta en concreto no, pero en otras arriba en las torcas podamos ir avanzando a lo que habíamos dicho que pueda encontrarse ocupación humana en la Sierra de Atapuerca en un millón y medio de años. Este nuevo proyecto se ha presentado hoy junto al balance de la campaña de excavaciones 2016 de los yacimientos de la Sierra de Atapuerca. Los excavadores han hallado la presencia de animales en el nivel 9 con restos de caballos, conejos, ciervos o jaguares que aportan más información sobre las prácticas neolíticas hace 1,3 millones de años. Además, en la cima de los huesos han encontrado nuevos fragmentos de varias partes de esqueletos humanos. Podemos contar gracias a estas excavaciones la historia de Europa y de los habitantes europeos en la actualidad. Estaban muy satisfechos con las excavaciones de este año porque muestran que hay un gran potencial para estos niveles de la protohistoria más antigua, del neolítico y más abajo los últimos cacedores y recolectores. La Junta de Castilla y León ha incrementado en el último año el apoyo a los trabajos de investigación en este yacimiento con más de 150.000 euros. Un proyecto que podríamos considerar como el mayor proyecto científico, cultural y social de la comunidad. Como es conocido por todos, la Junta viene financiando los proyectos de excavación e investigación a través del apoyo a la Universidad de Burgos y a la Fundación Atapuerca con una aportación acumulada superior a los 2 millones de euros en los últimos años. Todavía queda mucho por excavar en la Sierra de Atapuerca y según explican sus co-directores, aún quedan grandes hallazgos por descubrir.